Hola amigos del coleccionismo vintage, esta vez hablaremos del Fusky y Corgi Juniors S&D Refuse BAM 25A que fue introducido de 1966 a 1970 en escala aproximada 1.66 hecho en Gran Bretaña. En cuanto a las abreviaturas S&D, son las siglas de Shellbock and Reury, era un fabricante de vehículos comerciales de propósito. Era más conocido por sus innovadores vehículos de recogida de residuos que eran la opción preferida de las autoridades municipales en el Reino Unido, junto con sus vaciadores de barrancos, vehículos de limpieza de pozos negros y vehículos de riego y lavado de calles. Este modelo cuenta con las ventanas en color azul, base de plástico, carrocería trasera abatible y sin interior. El Fusky es el del color azul y el Corgi Juniors es el color naranja, que prácticamente son el mismo molde, lo que cambia son las ruedas. El Fusky tiene ruedas de plástico gris y el Corgi Juniors son ruedas moldeadas a presión con neumáticos negros. Otra diferencia es que el Fusky tiene un escalón en el borde trasero de la carrocería y el Corgi Juniors no lo tiene. También observamos que el Fusky azul cuenta con sus líneas del techo no tan resaltadas como las del Corgi Juniors naranja. Y por último podemos ver que cada uno trae su marca grabada en la base. En el Fusky hay una variante en color rojo y que también lo puedes encontrar con los dos tipos de ruedas. No olvidemos que Fusky era la marca de una línea de pequeños vehículos de juguete, fundidos a presión fabricados por Metoy, Playcraft, LTD, que también fabricaba los juguetes Corgi más grandes. Fusky Models fue rebautizada como Corgi Juniors en 1970 y se desarrolló una gama adicional llamada Corgi Rockets para competir en circuitos. Esperemos que haya sido de tu agrado, déjanos en los comentarios cuáles variantes tienes y sobre qué otro vehículo te gustaría que habláramos. Esta información fue obtenida en diferentes páginas web, si tú tienes alguna otra información o duda, favor de dejarlas en los comentarios. Nos vemos en un próximo video de RetroJuguete. RetroJuguete 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 ¡Suscríbete!